Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 18 de Mayo la Iglesia recuerda al Papa y Mártir San Juan I Era italiano, de Toscana Fue elegido Sumo Pontífice En Italia gobernaba el rey teodorico que apoyaba la herejía de los arrianos Y sucedió que el emperador Justino de Constantinopla Decretó cerrar todos los templos de los arrianos de esa ciudad Y prohibió que los que pertenecían a la herejía arriana Ocuparan empleos públicos Los arrianos niegan que Jesucristo es Dios Y esto es algo muy grave Contrario a la religión católica El rey teodorico obligó entonces al Papa Juan a que fuera a Constantinopla Y tratara de obtener que el emperador Justino quitara las leyes que había dado contra los arrianos Pero Juan no tenía ningún interés en que apoyaran a los herejes Y así lo comprendió la gente de la ciudad Más de 15.000 fieles salieron de Constantinopla a recibir al Papa Juan Con velas encendidas en las manos y estandartes Y lo hicieron presidir muy solemnemente las fiestas de Navidad Teodorico se encendió de furiosa rabia Y al llegar el Santo Padre de Ravenna La ciudad donde vivía el rey lo hizo encarcelar Y fueron tan crueles y malos tratos Que recibió al poco tiempo murió Junto con el Papa fueron martirizados también Sus grandes consejeros Boesio y Simaco Dicen los historiadores Que el rey Teodorico sintió tan gran remordimiento Por haber hecho morir a San Juan I Que en adelante lo veía hasta en los pescados Que le servían en el almuerzo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!